¿Qué es Guatemala? Definitivamente Guatemala, nuestro país, está viviendo momentos históricos. Y en términos de servicio civil, pues quisiera iniciar comentando sobre las acciones positivas que hemos estado viendo a través de estos años, y también de algunas negativas. Pero recientemente, estuvimos viendo, o nos dimos cuenta, nos enteramos en través de los medios de comunicación, de lo que está sucediendo, por ejemplo, en el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud, pasando por un momento clave, y un momento muy complicado en la historia. No tengo absolutamente nada en contra del movimiento sindical, algunos de esos amigos me acompañan esta mañana. Es más, a través del Consejo Económico y Social, creo que me ha ayudado muchísimo a entender bastante mejor la lucha que ellos hacen. Pero es que como guatemaltecos todos tenemos que entender que no podemos seguir tolerando algunas cuestiones que se dan en nuestro país. El tema de los pactos colectivos, que solo enriquecen algunos de ellos a mafias, ni incrustarse en el Estado, no podemos seguir viendo cómo eso sigue pasando, y nosotros sin hacer nada. Como se dio a conocer en los medios escritos, el abogado que firmó el pacto colectivo del Ministerio de Salud del año pasado, obtuvo 24 millones de quetzales por firmar el acuerdo. El pacto contiene incrementos salariales que nada tienen relación con los solicitos que se establecen en la propia Ley de Servicio Civil. Ante la mirada de miles de guatemaltecos que no logran obtener un servicio de salud digno. Por estas, así como una serie de innumerables casos de corrupción al Estado, y como parte de las acciones de fundeza de integrar diferentes tribunales necesarios para lograr el fortalecimiento de las instituciones y así lograr desarrollo, hoy damos inicio a una serie de foros que pretenden ir construyendo de manera participativa la propuesta que será presentada el próximo jueves 8 de octubre en el Encuentro Nacional de Empresarios en ADE 2015. Para mí es un gran gusto darles la más cordial bienvenida a este foro titulado ¿Cómo mejorar el servicio civil en Guatemala? Desde Fundeza hemos trabajado propuestas claras para reducir la pobreza y facilitar los mecanismos necesarios para que nuestro país tenga mayores oportunidades económicas que ayuden a fomentar prosperidad compartida. Hemos analizado y desarrollado acciones como las que lograron que se firmara el primer acuerdo nacional para el desarrollo humano que permitiera un país más solidario. El año pasado presentamos una agenda concreta en materia de seguridad ciudadana que ayudó a que se formara la coalición por la seguridad ciudadana, un equipo multidisciplinario que está trabajando directamente con el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación para reducir el trajero de las extorsiones. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que nada de lo que hagamos es suficiente si no se reduce realmente lo que nos tiene atados de pies y manos que es la corrupción. Estamos viendo tiempos históricos en Guatemala, como decía al inicio. Lo que todos hemos presenciado de cómo se han ido desmantelando mafias enteras dentro del Estado gracias al trabajo conjunto del Ministerio Público y de la CICIR es sumamente positivo para nuestro país y para nuestra sociedad. Hoy le llega el momento al organismo judicial para que dé un paso al frente y tomen la responsabilidad que como guatemaltecos honestos les corresponde y deje así de prestarse a intimidaciones políticas. Hoy deben los magistrados de la Corte Suprema de Justicia dar el ejemplo de profesionalismo y de seriedad, pero también de nacionalismo y cumplir su papel brindando la justicia necesaria de manera pronta, expedita y para todos. Y es que según el análisis realizado por los economistas de Fundesa la rentabilidad social en Guatemala medida como el cambio en el PIB por cápita debido a la inversión pública por habitante durante una generación alcanza únicamente el 10%, mientras que en países como Perú, Uruguay, Chile han logrado cambios del 18%, del 23% o hasta del 30% respectivamente. Uno de los factores que limitan en que los recursos sean destinados a atender las necesidades de los más necesitados es precisamente la falta de instituciones fuertes que delimiten las reglas del juego para poder atraer y retener recursos humanos. Como podemos ver el día de hoy, se pretende reducir la discrecionalidad del funcionario a poner personas no idóneas en puestos claves dentro del Estado. Solo así empezaremos a reducir la corrupción. Guatemala debe cambiar, pero no va a cambiar porque algunos queramos que cambie. Guatemala va a cambiar si ayudamos a cambiar la forma en que se hacen las cosas. Les quiero que la información que traemos esta mañana nos ayude a construir de manera participativa una propuesta con renta y que facilite el fortalecimiento de nuestras instituciones y que nos ayude a llegar a tener el Estado guatemalteco que todos queremos. Un Estado fuerte y bien hecho. Solo así lograremos un buen Estado de derecho. Buenos días a todos. Y entonces empecemos con el programa. Muchas gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, quiero agradecer a Fundesa por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Creo que en el marco del NAI, que es un esfuerzo que anualmente realiza la Fundación, elaborar el tema de la institucionalidad, sin duda alguna, traerá reflexiones y conclusiones muy importantes para el desarrollo del país. Como ya decía don Felipe Bosch, nos encontramos en una situación en la que resulta evidente la necesidad de abordar este tema. Este tema que es complejo, que sin duda alguna requiere de mucho consenso público, requiere de esfuerzos que impliquen consensos a nivel social, pero que no puede ser postregado, dada la coyuntura que nos exige atender el recurso humano de la Administración Pública. Primero que nada, quisiera comenzar por hacer una pequeña reflexión acerca del conjunto de conceptos que están vinculados al tema de servicios civiles. Sin duda alguna, el marco regulatorio que es la base para el desarrollo del recurso humano de la Administración Pública es uno de los elementos más importantes del servicio civil. Sin embargo, se debe entender que no es el único elemento importante para el desarrollo de un eficiente servicio público. Además del marco regulatorio, es importante entender que las normas que son informales, las estructuras, las pautas culturales, así como las políticas explícitas o implícitas de las instituciones públicas, juegan dentro de lo que se conoce como el sistema de servicio administrativo y que al final de cuentas vienen a redondear la idea de una administración eficiente. Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que la discusión que tendremos el día de hoy con nuestros amigos expertos en el tema, debe no solamente tratar la inminente necesidad de ajuste de la ley del servicio civil, así como las demás normas que regulan el servicio civil en otros órganos del Estado, pero también abordar la importancia de la voluntad política y de la dinámica interna de los trabajadores, así como la mística laboral que es necesaria para un eficiente servicio civil. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Quiero comentar que esta participación está basada en los aspectos de formación académica en este tema como administrador público que soy, pero también de la experiencia en la gestión en el sector público de recursos humanos, tanto en grupos pequeños como en organizaciones de 3.000 empleados, como es la SAT. Claro, no son los 17.000 de list, pero lo que quiero decir es que también está basada en la experiencia de gestionar recursos humanos bajo diferentes esquemas normativos que tenemos en Guatemala. Y quisiera empezar por decirles que hemos estado trabajando el licenciado Margarino, Harris Huitbeck y Margarino Cajas en estos análisis y en estas propuestas, así que lo que quisiéramos decir es que en el tanto en el tema de diagnóstico que hubiera presentado, como en las propuestas, pues hemos recogido también en estas construcciones profesionales. Por eso, quisiera empezar por comentar que tenemos en realidad suerte de que existan estudios comparativos de Guatemala para el 2002, para el 2009, 2012, recientemente 2014. Y por supuesto, literatura importante reciente, como un documento que recoge ese de 2014, del 2017, en este caso 16 países, comparativamente, ya nos lo mencionaba la Junta a 20. Y la primera de los temas que toda la literatura hace referencia son las diferencias entre la gestión de recursos humanos en el sector público y en el sector privado. ¿Por qué tiene que haber esa distinción? ¿Por qué le llamamos a la distinción? Lo primero es que se hace con fondos. A los empleados del Estado se les paga con los impuestos de los ciudadanos. Por lo tanto, no se puede administrar de manera igual. En democracia hay empleados permanentes y autoridades transitorias. Eso lo hace distinto de lo que hacemos en las impuestas. Además, hay normas y criterios de interés político-oficial, como la actividad en el acepto, la generalidad, o sea, las normas aplicables a todos, una transparencia. Transparencia de selección y salida y el uso eficaz de los comunes. Y, por supuesto, la distinción entre burocracia y politización. En ese sentido, cabe referirse a cuáles son los grandes elementos. El digo, no se ve bien aquí. La normativa principal que nos rige es la ley de servicios civil, la ley de salarios, la ley de sindicalización y regulación de la huelga de los empleados del Estado, la ley de clases pasivas, los reglamentos de la ley de servicio civil y algunos acuerdos gubernativos clave, relativamente recientes. Quisiera mencionar que estas leyes son complementarias a un sinnúmero de leyes que rigen a entidades particulares. El INDE, el INDE, el INDE, la SAC, una serie de entidades que son autónomas o que son descentralizadas, tienen sus propias aplicaciones. Entonces, hay una dispersión normativa, que aproximadamente a la mitad o máximo de empleados del conjunto del Estado, les aplica la ley de servicios civil. Esto es importante, porque de ahí se fundamenta uno de los principales aspectos que estarán por venir de la reforma. No puede ser que los principios, como los que mencionaba César Cigüenza, de mérito de igualdad ante el escándalo de la ley, solo apliquen indistintamente a la mitad aproximadamente de los trabajos. La institucionalidad, con la que contamos, es una oficina nacional de servicio civil dependiente de la residencia y que se relaciona de manera indirecta con los ministerios de línea y el ministerio de finanzas. Entonces, creo que lo importante no es la ubicación o la denominación que hagamos de la oficina. Lo importante es cuánta independencia, cuánta posibilidad real tiene de llevar a cabo y de hacer como es la ley en esta materia. Veamos ahora otro aspecto importante. Y lo primero que les puedo decir es que no sabemos comprensión. ¿Y por qué no sabemos? Porque no existe un registro único. De hecho, uno no puede saber hoy día si una persona tiene dos contratos en todo el Estado. No es posible hacerlo. A mí me tocó en algún momento intentar reunir la información de migración. Cuando se pedía la información personal a los empleados porque no constaban los expedientes, son expedientes los que existen en ese récord. No hay hoy día en el Estado guatemalteco la posibilidad de saber cuántos, cómo, dónde están todos los empleados del Estado. Cuando hablamos de Estado, recordemos que no estamos hablando solo de los dignos, sino de todos los empleados del Estado. Y hay oposición. En ese caso que les comentó la comunicación, la gente decía, es mi celular, es mi teléfono, no se lo voy a dar a mí. Entonces, lo que hemos estimado, el 209.063 sí es un dato. Eso es, pero fíjense, es el dato de los que llaman el Estado 011, 022, 031 y algunos otros negros. No es el total, porque esto es a quienes se les aplica total o parcialmente la Ley de Servicio Civil. Este es un dato a 2011 de la Biceta. Y los otros, los 461 y 289, es un dato sacado de la encuesta, es de encuesta de estadística. Quienes reportan en esa encuesta, están en la administración pública. Y ahí se incluyen, eso sí, municipalidades, autónomas, descentralizadas, todo. Pero ese es un tema que fíjense. Se puede arreglar sin necesidad de cambio de ley. Para hacer esto, falta voluntad política. Entonces, porque, como bien decía César, para tomar decisiones sobre servicios públicos hay que conocer los datos. Y hoy no podemos conocer esos datos, hay mucha resistencia. Así como, ustedes saben que el CIA, que es el sistema integrado de administración financiera, tomó 10 años para que se pudiera extender, y hoy día hay autónomas que no están dentro. El CIA fue lo que permitió detectar muchos temas de la construcción. Yo recuerdo cuando antes no había CIA, el magnita de su madre, Morimete, le tocaba en finanzas, le tocaba al tesorero de la nación, subirle el estado del Fondo Común al Ministerio de Finanzas. Hoy día tenemos una mucho mejor calidad de sistemas, pero aún hoy no están, por ejemplo, usarla. Fue amparada por la Corte Constitucionalidad, para que no aplicara el CIA. Entonces, ese es un tema crítico, porque si no, no sabemos cuánto son. El empleado, el empleo público del gobierno central, ¿verdad? Ya las plazas permanentes, en el caso de Guatemala, va a ser el CO2 sobre la fuerza laboral, es de 3.1, pasó a 3.9 en esos términos. Vemos también la masa salarial del gobierno central solamente, significa el 28% y el actual 27% también. Como decía César, efectivamente, es una parte importante de lo que gasta el Estado. La masa salarial sobre el ingreso primitario consume hasta el 34% y si hablamos del PIB, el 3.2 del 10, 11% de la recaudación, 3.2 se va solo en eso. Por lo tanto, es importante que el Estado, porque lo que está costando más que esto es 3.2, verdaderamente saque de mayor provecho y eso es un valioso recurso humano que está atrayendo hacia el Estado. Aquí solo quisiera remarcar dos temas. El total de discriminaciones políticas en Guatemala es del 18.9% en la última data que tenemos y la compresión vertical de salarios que quiere decir cuán cerca o lejos están los salarios más altos de los más bajos. Y esto es parte de lo que hace que no podamos atraer, retener y motivar a los empleados en el Estado. Veamos cómo estamos en el Estado con relación a los salarios a nivel... Perdónenme, me toca que cambien todos. En la administración pública, y de nuevo, esto no es un dato extraído de los registros, sino es estadístico, porque es el único que podemos tener. Son 3.211 es en promedio lo reportado estadísticamente como el salario o en todos los bonos, etc. O sea, los ingresos que percibe en la administración pública en promedio. Eso veamos comparado con la agricultura de Mel Petzales, de la industria manufacturera de 2000, de la construcción. Entonces, sólo está encima de los profesionales financieras, de información y comunicaciones. Entonces, esos son aspectos importantes cuando se diseña el sistema. Cuán atractivo o no puede ser cada una persona entrar a laborar al Estado. Ahora voy a referirme a algunos índices, a algunos indicadores para medir la situación. Y lo voy a hacer basada en este modelo, del cual ya nos presentó una gran marca, que igual les voy a decir por qué. Este señor Lombo, Francisco Lombo, hizo una propuesta muy importante que ha circulado por toda América Latina para hacer los diagnósticos. A mí me tocó hacer diagnósticos en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, y México, inicialmente. Y con esa metodología, que se basa, como dice ahí, en la cumbre que adoptó la función pública, los diferentes jefes de Estado de esa cumbre les propusieron adoptar unos principios sobre cómo se debe gestionar la función pública. Y a raíz de eso es que le piden al señor Lombo que haga eso. Entonces, esta es la metodología que ha permitido que sean los diferentes diagnósticos que los que les daba. Entonces, aquí lo que nos plantea son los subsistemas, pero también ellos calculan transversalmente a todos estos subsistemas unos índices, por ejemplo, de mérito o de coherencia estructural. Y les explico esto porque esos son los índices que me gustaría que pudiéramos observar. De 100 puntos, Guatemala, como podemos ver ahí, no ha cambiado mucho entre el año 2004 y 2012. Ahí están los indicadores de planificación, organización del trabajo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cómo hacemos perfiles y diseñamos los puestos? Tiene 27 puntos de 100. Así estamos. En general, tenemos compuestos 24 puntos. 24 de 100 es después de hacer todos estos diagnósticos. Entre 2004 y 2012 no hemos pasado de esos 24 puntos mientras otros países que estaban en similares circunstancias a la nuestra han logrado superar. este es si nos comparamos con Centroamérica la situación. Solo estamos por encima de Honduras. Acá nos muestra arriba están las burocracias con tendencia a consolidarse que combinan dentro de la flexibilidad. Brasil de Chile las de mediano desarrollo y las burocracias con desarrollo mínimo y con tendencia son muchos fallidos para incorporar el criterio de mérito que es de Bolivia Ecuador Salvador de Honduras de Guatemala y otros. Así que uno de los principales problemas como bien lo podríamos ver en esto es un índice bajo de mérito y un índice bajo de capacidad nacional. Eso son lo que nos llevan a estar en la base del examinámide. Aquí tenemos igualmente una comparación que es muy reciente del año 2014 en la que estamos en un cuadrante que se caracteriza con un bajo impacto del esfuerzo de reforma con niveles bajos de calidad. Esta es la y esto no es algo que nosotros estamos diciendo sino que son evaluaciones consistentes que se han venido haciendo y no desde un consultor sino de un grupo a nivel de América Latina que ha sido financiado por el Banco que caracteriza entonces en resumen a nuestro servicio civil primero que no logra con este sistema atraer, retener ni motivar al recurso humano idóneo para el sector público y no propicia el alineamiento entre las necesidades institucionales y sus recursos públicos. si el ministerio de agricultura necesita 300 técnicos de primer nivel para poder implementar la política que lleva el ministro que quiere el gobierno que quiere la población y solo tiene 200 técnicos y son no están formados a eso se refiere que no están alineados las necesidades de la institución con la gente su cantidad y su cantidad de gente tenemos una distorsión normativa como ya vimos quiero aclarar que esa distorsión normativa no es mala definitivamente que los maestros tengan criterios distintos para su carrera que los maestros tengan unos pasos distintos de salario es bueno que lo tengan distinto de la policía eso está bien de hecho algunos países están implementando esos aspectos de flexibilidad lo que pasa es que a nosotros se nos pasan la mano la combinación es mérito y flexibilidad y nosotros hablamos total de la flexibilidad nos va a tener pero ¿cuál es el problema de ese exceso de flexibilidad? que los principios que rigen como el mérito los aspectos de información como lo que les comentaba de lo visto y los sistemas para administrar el recurso humano no se compasen a nivel del Estado es como si en lugar del CIAP siguiéramos teniendo ¿verdad? diferentes formas de estructurar la contabilidad la deuda pública y el presupuesto eso es lo que pasa ahora falta ese transversal aspecto en el servicio de su vida eso es crítico para después evaluar cuáles son las propuestas en materia normal no se aprovecha el espacio regulatorio que da la ley la ley lo que fija son principios nuestra ley no es mala y fíjense fue emitida en el 60 y no es una mala ley tiene buenos principios y lo que nos da es espacio para regular muchas cosas se podrían hacer sin no es la ley pero si podemos y tenemos esa oportunidad hoy día hay que hacer los cambios bien pensados hay una por ejemplo una ley en el Congreso en segunda lectura que no cambia nada solo aumenta la distracionalidad de los funcionarios y por eso hay que ver bien cuáles son las formas que no excesiva centralización de la gestión de recursos humanos con C no debe tramitar todo lo a quien nombre con C debe ser un localismo rector y regulador la discrecionalidad y politización en la toma de decisiones dentro del sistema unos sistemas de planificación y desarrollo del recurso humano muy débiles unos incentivos opuestos la mayoría de posiciones por lo menos en 2002 60% que tenían bajos requisitos de preparación y salarios relativamente altos con los del sector privado ¿a qué me refiero? en el sector público puede ser que haya pensemos en una posición de una posición operativa de los niveles salariales bajos generalmente va a tener en el sector privado un salario menor mientras que las posiciones altas de gerencia tienen un salario inferior que sus pares no explotan entonces están opuestos los incentivos puedo atraer mucho personal operativo porque ocupado más y le tengo pocos requisitos pero puedo no puedo atraer a buenos profesionales y ya no por lo menos eso era en el único que se pudo determinar la mejor precisión eso pasaba en el año 2012 quizá haya habido algunos cambios quizá no lo podemos precisar hay una este es quizá el tema más importante una alta discrecionalidad en la selección ingreso movilidad y salida más allá de lo que llamamos el régimen de confianza el régimen de confianza como vimos es más de casi el 20% eso es muy alto incluso para que entonces definitivamente la discrecionalidad que tiene el político o el superior porque no hay un buen proceso de selección no es por la ley es la práctica es la cultura y eso lleva a un exceso de rotación en los puestos altos y a una muy clara baja rotación en los puestos más altos no hay carrera administrativa funcional aunque así lo manda la ley y es algo que debe hacerse y por supuesto los pactos colectivos han incluido hasta ahora modificaciones de compensación a pesar de la prohibición en reglamentos cosa que es muy importante yo creo en los beneficios para los trabajadores del estado pero tenemos que balancear el interés del ciudadano en el interés del estado y en el interés de los trabajadores tiene que tiene que haber un balance deben ganar dinero deben tener una buena organización pero es muy importante que al final el que paga los salarios en la administración pública es el ciudadano con los impuestos bien yo lamento se me acabó el fin porque me gustaría continuar exponiendo la caracterización del sistema del servicio civil guatemalteco pero quisiera no dejar de mencionar que ha habido ciertos avances ciertos avances que nos dan mucha esperanza uno es que dentro de la misma ONCE se ha adoptado este marco que paulatinamente ha ido para completar nosotros no tenemos por ejemplo la evaluación del desempeño no en general en todas las en todas las en general entonces esos esos aspectos se están mejorando desde el plano conceptual en donde hemos tenido avance en el diseño y en el inicio de aplicación de los sistemas son ocho módulos que están prácticamente completos del sistema informático del CIGER que también se han adoptado algunas medidas para mejorar los mandos medios los mandos medios en el estado tienen que ser jefes para directores generales es donde realmente uno se basa para administrar una institución ellos son los que saben ellos son los que colaboran para organizar a los empleados que tienen la carga y ahí hay un tema muy importante que es que están dentro del mismo dentro del mismo forma de gestionar estos recursos humanos mientras que en otros países se han generado sistemas específicos para los mandos medios se llaman los regímenes de gerencia pública eso en Guatemala no lo tenemos pero son temas que han ido progresando y calando dentro de la comprensión de estos temas dentro de la misma como dije aspectos tecnológicos una mejora en ciertos aspectos de las pensiones y en este tema de los mandos estériles la legalmente a través de una facultad reglamentaria el uso del 022 para poder contratar anualmente a este en fin hemos avanzado en algunos aspectos pero los problemas fundamentales siguen existiendo y se me he de definir uno solo es el tema de México si avanzamos y si quieren no es regresar a los que ya entran es empezar a partir de los que entran en el siguiente año en mañana a verdaderamente aplicar las normas que ya tenemos y mejor si podemos hacer por Guatemala una mejor ley de ese proceso